¡Suscríbete al canal! Lo primero que haremos será cortar nuestro brócoli en trozos De igual forma lo haremos con el pimiento El cerdo lo vamos a cortar en tiras delgadas Los champiñones en tiras o trozos muy pequeños En una sartén agregaremos aceite Y una vez que ya esté caliente Freiremos el cerdo Con la sal Pimienta Ajos El jengibre oquión Ostión Salsa de soya Y el aceite con joli Lo saltearemos y lo dejaremos freír por un par de minutos Agregaremos el pimiento El brócoli Y por último los champiñones Los saltaremos 1 a 2 minutos como máximo Y eso sería todo Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like Y suscribirte al canal porque estaremos subiendo videos continuamente Y también puedes visitar nuestra nueva página web Que te dejamos en la descripción